Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera darles una cordial bienvenida en nombre de la Fundación Caja Canarias y de la Fundación La Caixa a esta conferencia del foro Nueva Economía, Nueva Empresa que lleva por título El empleo y la empleabilidad en la nueva normalidad y que forma parte de un ciclo de dos videoconferencias en las que tratamos de abordar los desafíos para el empleo y la empleabilidad ante la crisis sanitaria. En esta ocasión contamos como invitados con Jordi Serrano, socio fundador de Future for Work Institute y con la periodista y socióloga Rocío Selly, a los que le doy una cordial bienvenida y le traslado nuestro agradecimiento por esta colaboración en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa. El objetivo que nos plantea Jordi Serrano parte de la idea de que la COVID-19 ha dotado de una renovada urgencia la necesidad de adaptar las capacidades de las personas ante los cambios previstos en el mundo del trabajo. La transformación hacia una economía digital, el impacto de la globalización o la automatización de muchos puestos de trabajo eran ya algunas de las tendencias que podían dejar atrás a las personas que no consiguieran adaptarse. La pandemia y la crisis económica derivada aceleran algunos de estos cambios matizando otros y nos sitúa en un momento de la verdad. Son estos cambios sobre los que tratamos de reflexionar y debatir con Jordi Serrano y Rocío Selly. Este foro, como muchos de ustedes ya conocen, es una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Canarias y de la Obra Social La Caixa, enmarcada en su amplia colaboración en acción social entre las dos instituciones y viene contando con la dirección técnica de la Fundación FIDE Caja Canarias y de la Asociación Española de Directivos AED. Para dar comienzo le paso la palabra a la periodista Rocío Selly, que será la encargada de presentar a nuestro invitado Jordi Serrano de una forma más amplia y conducirá el espacio debate final con las preguntas que nos planteen tanto por el chat o haciéndolo a través del sistema de correo electrónico que hemos habilitado. Espero que esta conferencia les sea de ayuda para reflexionar sobre el empleo y la empleabilidad en este nuevo mundo que se viene reconfigurando. Tiene la palabra ya Rocío Selly. Adelante, Rocío. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues así es, le damos la bienvenida a esta videoconferencia que, como ha indicado Francisco, va a abordar el empleo y la empleabilidad en la nueva normalidad. De manera que hoy tratamos de adentrarnos en este término, en estos dos términos, y en las transformaciones que trae consigo en el mundo del trabajo. Ya estamos inmersos en ese proceso de cambio del que ya se ha hablado en el mercado laboral impulsado por globalización, por cambios demográficos, los nuevos valores, en fin, el desarrollo tecnológico. La crisis desatada por la COVID-19 ha acelerado pues extraordinariamente. Y si antes de la pandemia, de esta grave crisis, ya nos surgían dudas acerca del futuro del trabajo en un entorno volátil, incierto, complejo y todo aquello, bueno, pues ahora la inquietud y las preguntas que nos hacemos pues son aún de mayor calado, ¿no? ¿De qué manera está evolucionando en estos momentos el trabajo? Nos preguntamos. ¿Cómo nos adaptamos a las nuevas necesidades laborales? ¿Qué capacidades se nos demandan a los profesionales? ¿O cómo titula este libro? ¿Cómo sobrevivir en el futuro del trabajo? Bueno, pues esta tarde buscamos respuestas a estas y a otras cuestiones y por eso hemos invitado a Jordi Serrano, coautor junto a Santiago García, de este libro, del ocaso del empleo. Señor Serrano, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias al foro y a ti por la invitación. Lamento no estar allí, es una de las consecuencias que ha traído esto del COVID. Se da la casualidad que soy aficionado a la astronomía y me encanta ir a Canarias a buscar vuestros cielos. Por desgracia lo vamos a hacer en remoto. Si os parece bien, para empezar la conferencia, ahora parece que todo sea COVID, que ya no se hable de nada más. A mí me gusta empezar un poco como decía Unamuno o Fray Luis de León, hay un poco de debate de quien decía esta frase. Como decíamos ayer, ¿dónde estábamos antes de que el COVID tapara todas las noticias y solo hablemos de esto? ¿Dónde estábamos respecto al mundo del trabajo? Tú ya has introducido algunas cosas. Quizá el gran resumen de lo que estaba pasando en el mundo sería esta portada de The Economist, que titulaba hace un tiempo, el mundo está loco. Los cambios van tan deprisa y todo cambia tan rápido que casi no nos da tiempo a digerirlo, a asimilarlo. De una manera más poética, Bauman dice, estamos viviendo en el interreino, en un mundo entremedio, entre lo que ya no es, un mundo que estamos dejando atrás, y el mundo que todavía no es, el mundo al que vamos a llegar. Estamos entremedio de estos dos mundos. ¿Y por qué está cambiando tanto el mundo? ¿De dónde vienen todos estos cambios? Hay una muy clara que todo el mundo tendrá a la cabeza, que es el impacto de la tecnología. Podríamos hablar horas de esto, pero el gran resumen es que la tecnología actual está mejorando, está incrementando su rendimiento a velocidad exponencial. Es esta línea verde, así es como mejora la tecnología, mientras que nuestra expectativa es esta línea negra. Nosotros estamos más acostumbrados a que las cosas mejoren, incrementen a ritmo lineal. Yo me acuerdo cuando me compré una cámara fotográfica, hice un curso de fotografía, me quería comprar una cámara fotográfica y le pregunté al profesor si consideraba que era buena idea comprar una cámara digital. Y el profesor me dijo, no, no, esto no es para fotografía de verdad, esto es todavía para jugar. Cómprate la cámara típica, la Nikon de carrete, que es la buena, etc. Bueno, pues ya sabéis cómo acabó la película. Me quedé con una cámara inútil porque en ese momento estábamos aquí, estábamos en lo que los americanos llaman el valle de la decepción. Un momento en que la tecnología, oímos hablar de ella, pero no acabamos de verla por la calle, ¿no? Entonces, esto llega un momento en que de golpe se dispara y vemos esa tecnología por todas partes. Eso hoy en día nos está pasando con el coche autónomo, con la impresión 3D, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de tecnología podríamos hablar mucho rato, pero no solo es tecnología lo que está impactando en los negocios, lo que está impactando en el trabajo, ¿no? Podríamos hablar de la desmaterialización de la economía, ¿no? Años atrás las empresas, el valor de sus empresas eran sus activos tangibles, las fábricas, los productos, la materia prima, ¿no? Hoy en día el valor de las compañías se mide en gran parte por esos, lo que se llaman los activos intangibles, las marcas, las patentes, su capacidad de innovación, su talento, ¿no? Eso cambia totalmente el tipo de personas que se buscan en las compañías y cómo se entiende los negocios, ¿no? Veis, por ejemplo, en esta gráfica, como en 1975 las grandes compañías, las principales compañías cotizadas eran compañías muy físicas, petroleras, químicas, etcétera, y años después tenemos a todas las compañías súper conocidas del sector digital, ¿no? Podríamos hablar de esto, podríamos hablar de la llegada de la era asiática en economía, donde relativamente hace poco Asia ha dado la vuelta y ha superado a Occidente en el mundo de los negocios, podríamos hablar también de demografía, ¿no? Aquí también se nota, por ejemplo, el tirón de Asia, ¿no? En este gráfico, estos son todos los países del mundo, en azul los países asiáticos y el tamaño es el número de habitantes, ¿no? Podéis ver que hoy en día más de medio mundo es ya asiático, la previsión en 2050 es que India sería el país más grande del mundo superando a China y que África, que es el otro gran continente promesa que hay que seguir muy de cerca, representaría un cuarto de la población mundial, ¿no? Nosotros estaríamos por aquí en este grupo de los países verdes, ¿no? Los países europeos, junto, veis aquí, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, cómo estos países ya cada vez pierden pierden su peso, ¿no? Entonces, ha podido saber demografía, otro impacto de la demografía es el envejecimiento, ¿no? En los países occidentales se está produciendo el envejecimiento de la población y en eso España es también, está en el centro del huracán, es de los países con la esperanza de vida más grande del mundo, creo que superó a Japón hace relativamente muy poco, el año pasado, y eso tiene muchísimo impacto sobre el tipo de plantillas, el tipo de personas que van a estar en nuestras empresas, ¿no? Se habla mucho de los millennials, de los jóvenes, etcétera, pero en España más bien el tema estará en esa generación de mayores de 50 que, como veremos, tienen ciertos problemas para encontrar trabajo, ¿no? Y había más cosas, había más cosas antes del COVID. En septiembre nos preocupaba, se celebraba en Madrid la conferencia del clima, ¿no? Evidentemente todo el tema del cambio climático es el gran tema y la gran crisis que no podemos perder de vista, ¿no? Y esa conferencia se canceló porque había disturbios en Chile, otra cosa que nos preocupaba en esos meses. Era buena esta noticia que salía del virus de la protesta, fueron premonitorios con eso del virus, ¿no? Se extiende por todo el mundo. Los cambios sociales, políticos, etcétera, estaban por todo el mundo y parecía que estaban explotando en cualquier continente, ¿no? Entonces estábamos ante este mundo, ante este mundo loco, ¿no? ¿Cómo reaccionaban las empresas ante esto? Bueno, si había una palabra que preocupaba en ese momento y que preocupa es la palabra disrupción. A las empresas les preocupa que es igual el producto que tenga, es igual el servicio que haga, que ya sea la tecnología o los cambios en el modelo de negocio, tu ventaja competitiva puede desaparecer. Siempre se hace el ejemplo de la gente de Kodak, ¿no? Que es una compañía muy grande y muy bien preparada, pero que no supo adaptarse a la llegada de la fotografía digital, ¿no? Ante esta disrupción, la respuesta de las empresas es apostar por la agilidad, la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptarse a los cambios rápidamente. Esto tiene que ver con innovación, tiene que ver con creatividad, pero también con la manera de organizarse, cómo reducir la burocracia, qué tipo de personas vas a necesitar en tu organización, qué capacidades se requieren, etcétera. Entonces, esto es lo que están viviendo las empresas y por tanto esto afecta muchísimo al mundo del trabajo, ¿no? Pero el mundo del trabajo además tenía otras tendencias, otras cosas que tú has apuntado un poquito antes, ¿no? Quizá una de las más, de las que más se habla es la automatización, ¿no? La llegada de los robots y la automatización de muchos puestos de trabajo, ¿no? Lo que está en el corazón de esto es el auge de la inteligencia artificial y estamos viendo la automatización de puestos de trabajo en muchos sectores. No estábamos ya acostumbrados a que la automatización afectaba a las fábricas, etcétera, pero estamos viendo automatización en conducir. Por ejemplo, la OCDE está preocupada por la eliminación de puestos de trabajo asociados a conducir con la llegada del coche autónomo. Vemos a la inteligencia artificial diagnosticando en medicina. Vemos robots por todas partes. Este ejemplo es muy interesante porque es un restaurante de Japón donde los robots son controlados a distancia por personas con discapacidad, ¿no? Que desde su casa, hoy en día es muy común, ¿no? Estamos viviendo del teletrabajo a lo bestia. Pues esto es un ejemplo extremo en el cual una persona que no puede moverse está desempeñando un trabajo físico a distancia desde su casa. El debate hoy en día de la automatización de si los robots nos van a quitar el trabajo o no está virando más bien hacia esto, hacia una combinación entre las capacidades de los humanos y las máquinas, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de eso. Y la tecnología no solo trae robots, no solo trae automatización, también trajo todo el fenómeno de las plataformas de trabajo, ¿no? Son muy conocidas las de Uber o los repartidores de Deliveroo, de Globo, etcétera, donde lo que tienen en común es que estas plataformas tú puedes contratar los servicios de una persona que no está contratada por la plataforma sino que es un autónomo, ¿no? Y esto cambia la manera de relacionarse, la manera de que esta persona tiene que conseguir trabajo, etcétera, ¿no? Esto también daría para un debate largo, ¿no? Y ya hace mucho tiempo que la tecnología nos permitió también conectar todo el mundo y coger productos, coger trabajos y enviarlos a hacer a otras partes del mundo, ¿no? A principios de los años 80 son estas líneas azules donde cogimos productos físicos, ¿no? Tejidos, productos deportivos, etcétera, y los mandamos a hacer a otras partes del mundo, pero lo que ha pasado desde entonces es que estos países a su vez los han mandado a países aún con costes laborales más baratos, ¿no? Y con la llegada de la revolución digital esto todavía puede crecer mucho más porque ya no solo enviamos productos sino que somos capaces de enviar trabajo a cualquier otra parte del mundo a la velocidad de la luz y por eso tenemos a call centers que nos atienden desde Sudamérica o a gente que nos hace la declaración de la renta desde la India. Esto es una tendencia que va a seguir subiendo y nos queda toda África que, como hemos visto, es uno de los continentes en crecimiento, ¿no? Entonces, todo esto que daría para una conferencia de horas también, lo que preocupaba en el mundo a los expertos es si esto nos llevaba a una mayor desigualdad, ¿no? A un mundo desigual. Porque en este mundo donde lo digital, este tipo de nuevos trabajos crecen, se necesitan una serie de competencias nuevas, ¿no? Y sobre esto hay mucho escrito. Resumiendo corto y rápido, cotizan al alza las competencias que tienen que ver con aquellas cualidades más cognitivas, más humanas, la curiosidad, la interacción social, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, el liderazgo, etcétera, y cotizan a la baja las competencias que tienen que ver con trabajo manual, con trabajo repetitivo, con trabajo que puedo, en resumen, automatizar o enviar a hacer a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ante este escenario, nos encontramos que, claro, hay muchas más personas haciendo esos trabajos, digamos, del viejo mundo, que tenemos que trasladar a los trabajos del nuevo mundo, ¿no? El Foro Económico Mundial habla de la revolución del reskilling, esta es la palabra que se habla hoy en día en todos los foros del mundo del trabajo, que básicamente es convertir a la gente, a los trabajos del viejo mundo, a trabajos del nuevo mundo. Y se habla de millones y millones de puestos de trabajo que van a ser afectados y que hay que reciclar. Necesitamos reciclar, necesitamos formar de manera masiva a millones y millones de personas, ¿no? Esto le preocupa al Foro Mundial, le preocupa a la Organización Internacional del Trabajo, que incluso habla de hacer algún tipo de garantía para que la gente pueda formarse, etcétera, ¿no? Y antes, porque lo que preocupa en el fondo, en el fondo, es que pueda haber gente que se quede atrás de todo este movimiento hacia la digitalización, ¿no? Incluso gente poco sospechosa de ser revolucionaria, como el Financial Times, hablaba en septiembre de si era hora de hacer un reset al capitalismo, ¿no? Para asegurar, como ellos decían, que nadie se quede atrás. Y eso es lo que nos preocupaba hasta marzo. Entonces, llegó nuestro amigo el coronavirus, ¿no? Claro, esto, hay gente que dice, esto es un cisne negro, es un cambio radical, es algo que nadie esperaba. Hay gente que dice, no, esto es más bien un elefante gris, es algo, un elefante en la habitación, es algo que ya sabíamos que iba a pasar, pero que no le prestamos atención. Independientemente, el caso es que esto está revolucionando toda la sociedad, todo el mundo del trabajo, evidentemente, y es difícil saber hacia dónde van a ir a parar las cosas, ¿no? Hoy en día, en este momento tan movido en el que estamos viviendo, podemos hablar de señales, ¿no? Vemos algunas señales que apuntan hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID y el trabajo? Lo primero han sido una ducha fría, ¿no? Los primeros golpes, ¿no? Hablábamos de disrupción y eso, evidentemente, lo han visto ya muchísimas empresas, ¿no? Para poner un ejemplo fácil, las compañías aéreas, cómo han visto que su valor ha caído de manera radical y que una compañía como Zoom, una compañía de videoconferencias, parecida a la que estamos usando ahora mismo, vale más que todas ellas unidas, ¿no? En el mundo de la economía, la disrupción que hablábamos antes, pues ahora es el gran ejemplo de disrupción del cual veníamos hablando desde hace mucho tiempo y el COVID ha traído el ejemplo perfecto, ¿no? Pero desde el punto de vista de los trabajadores, el gran problema, evidentemente, ha sido el empleo, ¿no? El paro, ¿no? En esta gráfica de las búsquedas en Google, podéis ver cómo a partir de marzo se dispara el COVID, pero se dispara inmediatamente las palabras ERTE, las palabras PARO, ¿no? Las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo van empeorando cada vez que publican un informe, ¿no? Se habla de que en el mundo se va a perder en el segundo cuatrimestre del 2020 un 14% de las horas de trabajo, ¿no? Esto, para haceros una idea, es el equivalente a 400 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 45 millones serían en Europa, 9 millones en Europa del Sur donde estamos nosotros, ¿no? Un impacto tremendo, ¿no? El New York Times lo ponía en su portada espectacular, ¿no? Este diseño genial, ¿no? De cómo cae el empleo. Nosotros aquí lo estamos viendo en el paro, ¿no? Llevábamos varios años después de la última crisis de reducción del desempleo y lo que ha pasado con el COVID es que hemos vuelto a los números parecidos a los de la crisis, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que los ERTE, digamos, están frenando el verdadero paro, ¿no? Habrá que ver qué pasa cuando se termine el plazo de los ERTE, ¿no? Evidentemente, además, el desempleo, el impacto del COVID afecta de manera distinta según el sector en el que estás, ¿no? Evidentemente, el turismo, que allí en Canarias tenéis mucho de esto, pero quizá este que aparece aquí como uno de los más afectados es el trabajo temporal, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el trabajo temporal ha sido lo primero en caer y España es un país con muchísimo trabajo temporal, ¿no? El COVID, como era de esperar, está afectando más a esas personas que decíamos que tenían que reciclarse, a esas personas con trabajos más manuales, con trabajos más repetitivos, con trabajos, a lo mejor, de cara al público, este tipo de trabajos están siendo más afectados que los trabajos más cognitivos que han podido pasarse al teletrabajo, que a través de la tecnología han podido quizá vivir mejor el negocio, ¿no? Y además, como decíamos, esto afecta especialmente a mujeres, especialmente a los jóvenes que en España ya estaban afectados, ¿no? Por la temporalidad, el COVID, como suele pasar con estas cosas, viene a llover sobremojado, ¿no? Afecta a aquellas personas que ya están afectadas por otras tendencias, ¿no? Entonces, afecta en el empleo y además en algunas tendencias parece que echa gasolina, ¿no? El COVID acelera algunas tendencias, ¿no? Una muy clara es el teletrabajo. Antes del COVID, en España, declaraban que teletrabajaban cerca de un 10% de las personas, ¿no? Hoy declaran que teletrabajan cerca de un 30%, ¿no? Hemos triplicado el teletrabajo, aquello que parecía imposible, lo hemos triplicado en semanas, ¿no? En el mundo ya hay algunas compañías que ya asumen esta normalidad y asumen que vamos a trabajar para siempre, ¿no? Aquí en España también ING lo ha anunciado. Muchas compañías ya están adaptando su normativa para adaptarse a un teletrabajo que ha venido para quedarse, ¿no? Incluso a nivel de país se está legislando el derecho a teletrabajar, como en Alemania o España está ahora mismo con el anteproyecto de ley sobre el teletrabajo, ¿no? Entonces, claro, uno de los debates es hoy el teletrabajo. ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? Hay que tener claro que lo que estamos viviendo no es estrictamente aquel teletrabajo que esperábamos, ¿no? Aquel teletrabajo que veníamos pidiendo muchos, ¿no? Me gusta mucho este tuit que se hizo viral de una persona que decía no estás trabajando desde casa. Estás en casa, en una crisis, intentando trabajar, ¿no? Esta es la realidad de muchas personas, ¿no? Estamos viviendo situaciones de un teletrabajo no ideal, ¿no? Que afecta a la manera que trabajamos físicamente, que afecta también especialmente a las mujeres y que no es el teletrabajo ideal. Una de las dudas es, oye, ¿la gente va a querer trabajar después de esta experiencia? Vemos cosas curiosas como este youtuber que se llama Jaime Altozano, que es un youtuber muy famoso con millones de seguidores, que ha abierto su canal para que la gente pueda ir a teletrabajar en compañía, ¿no? Antes del COVID estaban de moda los co-workings, un sitio donde tú vas a teletrabajar, perdón, vas a trabajar en trabajos digitales, etcétera, pero con otras personas que también se reúnen allí. Eso el COVID lo ha impedido. Bueno, pues nos podemos encontrar digitalmente en remoto, en un sitio donde todos trabajamos juntos, vemos las horas que estamos haciendo, la gente va compartiendo lo que está haciendo, etcétera. No vemos cosas como estas, ¿no? Bueno, habrá que ver si el teletrabajo, ¿cómo evoluciona, no? Otra de las tendencias es, hablábamos antes de automatización de los robots, y cuando pasaba eso de los robots decíamos, hombre, habrá muchos trabajos que es que la gente va a querer seguir teniendo el contacto humano, ¿no? Y esos trabajos van a estar protegidos por los robots. Bueno, pues el COVID nos está diciendo, hombre, pues ya no nos gusta tanto el contacto humano. Entonces resulta que el COVID está acelerando la implantación de automatización en algunos trabajos, ¿no? Y estamos viendo cosas como robots vigilando por los parques si se cumplen las normativas, robots desinfectando con radiación ultravioleta las estancias de las oficinas, y la inteligencia artificial, evidentemente también ayudando a la crisis sanitaria, ¿no? Vemos cómo está ayudando al diagnóstico de COVID en China, o cómo aparecen cosas como el uso de brazaletes para los trabajadores, de tal manera que cuando tú te acercas a un trabajador sin guardar la distancia de seguridad, tu brazalete te avisa de que te has acercado mucho, ¿no? Bueno, vemos cómo la tecnología también se adapta al mundo post-COVID, ¿no? Y hablábamos antes de plataformas, bueno, pues ante el confinamiento la portada del New Yorker, ¿no?, fue esta, ¿no? Un mundo donde todos estábamos encerrados en casa, donde nadie salía de casa, mundo oscuro, gris, y los que se movían por la ciudad eran las personas que hacían reparto, ¿no? Nos ha vuelto a traer sobre la mesa qué pasa con esas personas que están haciendo reparto en unas condiciones laborables sobre las cuales hay mucho debate, ¿no? Aparecen cosas como la gente de Uber que crea una plataforma para que sus trabajadores, además de conducir, puedan también hacer repartos. Vemos personas contratadas en plataformas para hacer de canguro a través de las videoconferencias, ¿no? Entonces, vemos como todo este mundo del trabajo temporal, del trabajo en plataforma, también se está disparando con el COVID, ¿no? Pero igual que hay cosas que aceleran, hay cosas que frena, ¿no? Hay cosas donde el COVID viene a echar un poco de agua a ese fuego, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes mucho de globalización. Bueno, pues la portada del The Economist de hace muy poco es Goodbye Globalization. Se acabó la globalización porque ante el COVID lo que hacen los países es encerrarse, ¿no? Hoy salía la noticia de cómo Estados Unidos está acaparando los medicamentos para el COVID, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el trabajo. España, por ejemplo, importa mucha mano de obra para ciertos tipos de trabajo y ya empezamos a notar en esos tipos de trabajo que no tenemos esa mano de obra, ¿no? Quizá esa va a ser una manera de valorarlo, ¿no? También podemos hablar de las oficinas, ¿no? El uso de las oficinas. Durante los últimos años, los metros cuadrados por empleado en las oficinas han ido disminuyendo. Hemos ido poniendo cada vez más empleados en el mismo espacio, ¿no? El ejemplo clásico son los co-workings donde hay muchísimas personas en grandes mesas, cada uno con su ordenador y compartiendo espacio muy empaquetado, ¿no? Bueno, pues resulta que el COVID nos dice que cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, este estudio que salió recientemente donde se vio que el contagio, las personas contagiadas, que serían aquí representadas en azul, en una oficina, resulta que se contagian muchos más los que están en estas zonas de open space típicos de las oficinas que se habían hecho muy de moda en los últimos años, ¿no? Y, en cambio, las personas que están en el despacho tradicional pues corren mucho menos riesgo, ¿no? Y los arquitectos vienen a hablar de cómo van a cambiar estas oficinas, hablan de las oficinas de los dos metros donde se van a definir espacios parecidos a estos donde cada uno vamos a tener nuestro espacio de seguridad, ¿no? El contrario a lo que veníamos hablando últimamente, ¿no? Eso afecta al mundo del co-working, evidentemente. La compañía más grande de co-working del mundo que se llama WeWork se hunde en la bolsa y habrá que ver qué pasa con las oficinas. Las oficinas en un mundo donde el teletrabajo es normal van a pasar de ser un sitio donde vamos a trabajar cada día a ese sitio donde vamos a relacionarnos con las personas. La gente está empezando a preguntar, ya no si puedo hacer teletrabajo, sino por qué tengo que ir a la oficina. Y las empresas están viendo en la necesidad de encontrar una respuesta con sentido a por qué tienes que venir a la oficina a teletrabajar. Y una de las respuestas que son más claras es para fomentar la innovación, para fomentar el intercambio de ideas entre los trabajadores, ¿no? Algo que el teletrabajo y las videoconferencias no permiten, ¿no? Por tanto, todo esto, digamos, tenemos tendencias que van a más, tendencias que van a menos. Nos encontramos, como decíamos antes, en un momento de la verdad, ¿no? Supongo que habéis visto este gráfico, ¿no? Estamos en esta ola del COVID que nos parece tremendo, pero ahora va a venir la recesión económica y el cambio climático sigue ahí, ¿no? Por tanto, digamos, la necesidad de adaptarnos a estas olas va a seguir, ¿no? Es el momento de la verdad, de ver cómo las organizaciones, cómo las empresas reaccionan, ¿no? Y en el mundo del trabajo eso tiene que ver con la gestión de personas, ¿no? Cuando le preguntas a los empresarios en qué área está afectando más el COVID, enseguida te responden a la gestión de personas, ¿no? Casi más que a la liquidez, ¿no? Habrá que enfrentarse a que los trabajadores sienten ansia en el momento de volver a la empresa, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué tengo que volver a la empresa a un sitio donde quizá me tengo que contagiar, ¿no? Y estamos viendo respuestas distintas de las organizaciones, ¿no? Hay empresas que están usando el teletrabajo, digamos, en el mal sentido y haciendo lo peor del presencialismo, pero en formato digital, ¿no? Hay compañías que están instalando software para controlar a sus trabajadores, cuántas horas están delante del ordenador, a qué velocidad teclean, etcétera, ¿no? Incluso con webcams, etcétera. Hay empresas que están pidiendo, si has pasado el coronavirus casi como una especie de cláusula para poder contratarte, ¿no? Esto tiene mucho riesgo, ¿no? En privacidad, en si se va a crear una, digamos, un tipo de gente, digamos, que va a ser la gente contagiada y que no va a encontrar trabajo y la gente que va a tener ese salvoconducto. Pero también hemos visto empresas que han reaccionado muy bien, ¿no? Por ejemplo, la gente de Airbnb, que es la gente que todo el mundo conocerá, que ofrece hospedamiento en sitios privados, ante el COVID y la caída de su negocio, pues, su director general manda un tuit diciendo, oye, voy a tener que deshacerme de muchas personas. Si queréis, si necesitáis este tipo de personas, contactadme directamente, ¿no? Hemos visto ejemplos como el gobierno de Canadá que ha mandado a todos sus empleados un mensaje con estos mensajes que les dice, no estás trabajando desde casa, estás en una crisis intentando trabajar, el tuit que veíamos antes. No intentes compensar la falta de productividad trabajando más desde casa. Es un mensaje que le dice a sus empleados que la situación es excepcional, ¿no? Y que no pueden intentar trabajar de la misma manera que estaban trabajando desde la oficina, ¿no? Y vemos a compañías que esa actuación ante el COVID les está permitiendo ser vistas como más responsables, más compañías, más atractivas para trabajar, ¿no? Vemos también colaboración entre compañías que nos parecía imposible. Google y Apple colaborando para hacer la aplicación del seguimiento de contactos, ¿no? Del COVID, ¿no? Veremos cosas como estas, ¿no? Y aquello que creíamos que teníamos tiempo de hacer, el reskilling, la necesidad de reconvertir a las personas al nuevo trabajo digital, bueno, pues ahora ya es urgente, ¿no? Hemos visto, el COVID nos ha dicho, oye, era evidente que muchas personas no estaban en esta economía digital y que cuando viene una crisis son las que antes reciben, ¿no? El Banco de España ya nos advierte de tenemos que mover a muchas personas. Estamos en un momento donde la universidad también se ha ido a digital y, por tanto, tenemos la mayor oferta en formación accesible desde cualquier parte del mundo. Por tanto, es una gran oportunidad para el reskilling. Otra cosa que nos ha enseñado el COVID es la importancia de la ciencia, de las profesiones asociadas a la ciencia en un país en el cual esta profesión está especialmente precarizada. La semana pasada había una iniciativa que se llama Sin Ciencia No Hay Futuro donde los científicos reclamaban, decir, oye, nos aplaudís por las vacunas y tal, está muy bien, pero nuestro día a día es un día, es una realidad de precarización, tenemos que irnos de España porque aquí no podemos investigar, ¿no? Y más cosas que hemos visto con el COVID, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo nuestros cielos se aclaraban, ¿no? Y cómo la... Bueno, no tenemos el cielo en Madrid y en Barcelona no tenemos el cielo que tenéis ahí en Canarias, como he dicho antes, pero hemos visto cómo la contaminación en las ciudades ha bajado, ¿no? Y eso puede ser una gran oportunidad que no debemos perder, no debemos perder, ¿no? Y para ir terminando, también recordar, ¿no? Que al final esta crisis está siendo muy dura, pero que estamos viviendo también en el mejor de los mundos, ¿no? Como decía Leibniz, ¿no? Estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, en 1918, en la crisis de la gripe de 1918, la estimación de víctimas rozaba los 100 millones de personas, ¿no? Por suerte, ahora todavía estamos lejos de eso y la velocidad y ellos, en 1918, cuando terminó la crisis sin que ellos supieran muy bien qué es lo que había pasado y ni siquiera cuál era la causa de la pandemia en aquel momento, ¿no? Hoy en día, en muy pocas semanas hemos tenido la secuencia genética del virus y estamos hablando de hacer vacunas en meses, ¿no? Hemos tenido relativamente suerte y nos ha tocado el COVID en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Porque al final, cuando se habla de esto del futuro, siempre los futuristas hablan de que el futuro no es, no está escrito, sino que se trata de una serie de escenarios, ¿no? Hay una serie de futuros posibles que serían todos estos de aquí, hay una serie de futuros más plausibles, más posibles, más probables y lo que se trata es de mover los acontecimientos hacia ese futuro más deseable, hacia ese futuro que nos gustaría vivir, ¿no? Estamos en este momento de la verdad construyendo ahora mismo leyes, construyendo ahora mismo normativas sobre cómo vamos a trabajar en el futuro y ha llegado el momento de este momento de la verdad, La buena noticia es que durante el COVID nos ha permitido ver que hemos hecho lo imposible, ¿no? Era imposible teletrabajar, ¿no? Era imposible digitalizarse, era imposible hacer muchas cosas que el COVID nos ha demostrado que sí que hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en este momento de la verdad y se trata de ver si vamos a seguir siendo capaces de mejorar el mundo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos de su tiempo. Vamos a profundizar un poquito, ¿no? En algunas de sus ideas, en algunas de sus propuestas, las que acaba de exponer y también las que recoge en su blog o en este libro al que nos hemos referido justo al comienzo. Le recuerdo también a las personas que nos están siguiendo que pueden trasladar las preguntas o las inquietudes que consideren oportunas a través del chat que ya está funcionando. Le he leído, señor Serrano, distinguir usted entre el término metamorfosis profesional y mutación. ¿Por qué no nos define estos términos? Y nos ayuda también un poco a contextualizarlos en esta crisis desatada por la pandemia y con las exigencias de la nueva normalidad. ¿Estamos ante una metamorfosis o ante una mutación en el mundo laboral? Bueno, no recuerdo muy bien dónde debí decir eso. Lo que sí es cierto es que estamos en creo que esto venía por estamos en un cambio sin precedentes. Estamos en un cambio digamos que no son pequeños ajustes sino que es un cambio radical. Sería la metamorfosis como como la mariposa que sale del capullo hecha otra cosa. Entonces no sé si estamos en una mutación o una metamorfosis porque es cierto que al final a medida cuando tú estás dentro de los cambios todo te parecen pequeños cambios pero el COVID quizá nos ha empujado de golpe a la metamorfosis. Entonces estamos en la necesidad de cambiar de manera importante a muchas personas de un tipo de trabajos de un tipo de economía a otro tipo de trabajos a otro tipo de economía que parece que esta segunda y nos lo ha demostrado el COVID es una digamos es una orilla donde se vive mejor en esta parte en esta parte del mundo se vive mejor las personas que han podido teletrabajar las personas que están en el mundo digital etcétera cuando ha venido el COVID apenas han notado el efecto en cambio las personas que han estado en primera línea que han estado en trabajo físico etcétera han sido las primeras en recibir entonces el gran trabajo ahí está en ser capaces de mover a las personas y que nadie se quede atrás y a nivel personal a nivel individual hasta que nos invita a la acción y ante este panorama que nos ha descrito qué podemos hacer los profesionales es decir qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros Bueno esto es una buena pregunta ¿no? O sea de entrada y además es que además esto también va por países ¿no? También España también es un país donde quizá nos hemos acomodado acomodado un poco ¿no? en muchas cosas ¿no? Tenemos que estar preparados para el cambio constante ¿no? y eso hay que hay que asumir que el mundo ya o sea que la vida la vida laboral ya no tiene las típicas etapas de aprender estudias entonces entras a trabajar entonces eso es otra cosa ahí trabajas entonces llega un momento que te jubilas y ahí ya está ¿no? una vida como en tres etapas entonces eso eso se ha terminado y ahora a lo que vamos es al aprendizaje continuo durante toda la vida entonces desde el punto de vista individual pues hay que tener claro esto o sea que que si no estás aprendiendo algo pasa ¿no? porque se habla un poco de la de la en Alicia del país las maravillas hablaban de la de la la reina roja ¿no? que tienes que seguir caminando para mantenerte donde estás ¿no? entonces a nivel personal tenemos que tener claro eso hay que seguir caminando para mantenerte donde estás porque si tu trabajo si estás haciendo un trabajo repetitivo un trabajo que parece que no varía mucho es muy muy probable que sea automatizado que sea deslocalizado en breve ¿no? y que además sobre todo te pierdas las nuevas oportunidades entonces hay que tener claro que que tenemos que tener aprendizaje una competencia que está en el centro de eso es la curiosidad hay que cultivar la curiosidad y quiere decir salir de tu entorno normal si eres un contable leer de ciencia si eres un científico leer de economía o sea salir de 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 tu mundo real de tu mundo habitual y luego el otro tema que hay que trabajar es el el autoconocimiento saber diagnosticarte es decir yo en qué competencias soy bueno ¿no? en qué competencias si hoy tuviera que salir al mercado laboral ¿qué qué diría de mí? ¿no? ¿cómo cómo me anunciaría ¿no? que esto es algo que muchas personas acostumbradas a otro tipo de trabajos a otro tipo de vidas laborales hacen en el momento malo que es cuando se encuentran en paro y es y es típico las personas con trayectoria laboral larga y que cuando llegan los 40 50 años se les termina ese ese puesto de trabajo y entonces salen al mundo y y van a linkedin se dan de alta el linkedin y ponen buscando trabajo ¿no? y entonces empiezan de cero ¿no? hay que estar preparados para el cambio desde mucho antes no sé si te he contestado sería poner en marcha la construcción o la reconstrucción en algún caso de la marca personal ¿no? sí se habla mucho de eso ¿no? de marca personal a veces tiene una connotación como un poco muy 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 economicista ¿no? a ver si nos vamos a volver productos no hay que entenderlo así pero decir oye a mí me gusta más el concepto este de autoconocimiento ¿no? no sé si lo tienes que hacer en redes sociales o lo vas a hacer o se lo vas a explicar a la siguiente empresa que vayas ¿no? pero tienes que ser capaz de saber en qué eres bueno en qué no y en qué debes formarte ¿no? y estar al día de todo lo que está pasando lo que está pasando en el mundo ¿no? vamos a echarle un vistazo al chat Jordi pregunta mi pregunta es saber si el hundimiento post-covid es solo la puntilla de una crisis más profunda ¿cómo es posible que un parón de meses pueda tener consecuencias terribles durante una década? bueno a nivel yo no soy economista ¿no? pero a nivel entiendo que habla de a nivel económico o del nivel del trabajo ¿no? bueno no sé a nivel a nivel económico el impacto es 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 tremendo ¿no? quizá hay gente que dice podemos tener un poco de suerte porque a diferencia de una guerra no se destruyen las las infraestructuras ¿no? no se han bombardeado las vías de tren etcétera y cuando vuelva la economía vamos a poder remontar pero es cierto que habrá muchas empresas muchos proyectos que han tardado en construirse que van que que no van a poder sobrevivir ¿no? y además también es interesante ver que precisamente a las empresas que no han sido capaces de digitalizarse en los años anteriores son las que están las que están sufriendo ahora o intentando digitalizarse a toda velocidad pero sin tiempo y luego hay sectores que les ha dado más de lleno ¿no? el sector del turismo que ahí en Canarias tenéis mucho pues es que ¿qué os voy a decir? el sector del turismo le ha dado le ha dado de lleno también es verdad que el turismo es uno de los sectores con más resiliencia y en el mundo del trabajo pues el COVID puede lo que decía lo que he intentado explicar en la conferencia puede echar gasolina a toda una serie de tendencias que ya estaban aquí la automatización ¿no? el teletrabajo ese tipo de tendencias ya estaban aquí y el peso de lo digital frente a lo analógico ¿no? eso ya estaba aquí y lo y lo vamos a ver cada vez más ¿no? Ya bueno un poquito más adelante a ver si podemos detenernos también en las organizaciones y en el liderazgo que tiene que acompañar ¿no? toda esta nueva era hay una pregunta de Francisco que justamente tiene que ver con el sector turismo ¿qué competencias habría que potenciar o desarrollar en las personas que trabajan en el sector turístico para afrontar con mayores garantías esta nueva normalidad que se está definiendo en el marco de esto que usted nos explicaba ¿no? de la revolución reskilling Bueno el para no ir una por una ¿no? en resumen son todas aquellas competencias que tienen que ver con esas habilidades cognitivas y con la interacción ¿no? es muy probable que 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 trabajos que tengan que ver con trabajos repetitivos por ejemplo de hecho hace muy poco salía el caso de una persona de una recepción de hotel que había sido despedida por haber sido sustituida por un chatbot ¿no? porque el trabajo ese básico de reservar la 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 habitación pagar etcétera eso lo podemos automatizar lo que no podemos automatizar es ese trabajo más de interacción de interacción social entonces todo lo que tenga que ver con la experiencia el turismo la experiencia es el centro ¿no? todo lo que tiene que ver con el contacto humano es el tipo de temas que tenemos que potenciar ¿no? y evidentemente lo que he dicho antes ¿no? la curiosidad el pensamiento crítico la flexibilidad porque necesitamos gente que cambie de puesto de trabajo rápidamente todo ese tipo de habilidades más cognitivas son las que hay que potenciar ¿no? en este libro al que nos hemos referido justo al comienzo es del 2013 ese libro ahora trataríamos muchas cosas pues fíjese justamente quería plantearle porque ustedes se refieren en el ocaso del empleo hablan del resurgir del pluriempleo ¿lo recuerdan? hablaban de carreras cuánticas ¿sí? carreras que se producen yo entiendo al mismo tiempo ¿no? ¿ha llegado ya ese momento? ¿llegó ese momento? ¿qué tiene que ver con esto? en aquel libro yo creo que todavía no había explotado lo de las plataformas ¿no? los repartidores estos que van y eso es el ejemplo perfecto ¿no? de hecho bueno estamos preparando una segunda parte del libro ¿no? y la lo de las plataformas es el ejemplo el ejemplo perfecto ¿no? o sea hoy en día una persona de hecho ya está pasando puede por la mañana estar repartiendo paquetes con un delivery de estos de bicicleta ¿no? luego teletrabajando desde su casa por la tarde haciendo por ejemplo diseños a distancia para para empresas en medio mundo ¿no? y estamos viendo hoy en día se le llama la pixelización del trabajo ¿no? o sea el trabajo ya no es un continuo de 8 horas ¿no? sino que puede haber mini 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 trabajitos de hay casos extremos ¿no? como plataformas donde los trabajos son de segundos ¿no? hay una plataforma que se llama Amazon Mechanical Turk evidentemente pertenece a Amazon ¿no? donde tú puedes hacer trabajos que te llevan un segundo ¿no? por ejemplo escoger entre dos logotipos o o o o decidir si te gusta más una frase que otra etcétera ¿no? y por cada uno por cada uno de esos trabajos trabajitos tú cobras algunos algunos céntimos ¿no? esto sería el súper extremo del del teletrabajo ¿no? ahí del del pluriempleo pero pero esto hoy en día con la tecnología lo podemos hacer podemos coger el trabajo partirlo en trocitos y mandarlo a millones de trabajadores y estos millones de trabajadores pueden coger trocitos de distintas empresas también vamos a hablar de la cultura en las organizaciones ¿no? del trabajo pero relacionado con la cultura esta crisis generada por el coronavirus que ha quebrado bueno algunos esquemas del trabajo en equipo han crecido exponencialmente como nos contaba también los equipos híbridos ¿no? de profesionales que están trabajando de manera presencial y profesionales que trabajan de manera virtual ¿cómo hay que gestionar o cómo habría que gestionar ahora estos grupos de empleados y empleadas para mantener a flote valores de la empresa ¿no? o la conexión con los valores de la empresa que se yo sentido de pertenencia y valores de este tipo bueno este es el debate hoy en día y me temo que no tengo la respuesta porque es lo que están buscando todas las compañías ¿no? que se han encontrado ante esto ¿no? y hemos visto ejemplos de todo ¿no? desde compañías que han acelerado su comunicación ¿no? hay una cosa que es muy importante en las compañías además de la comunicación oficial ¿no? de los carteles y estos son nuestros valores y tal que se suele hacer es la comunicación informal ¿no? que es el yo me encuentro contigo en la cafetería ¿no? y te comento un tema eso eso tiene tanto más valor que la comunicación formal entonces el gran debate hoy en día es cómo consigo que esa comunicación informal siga siga existiendo y hay compañías por ejemplo que están optando nosotros mismos lo estamos haciendo por ejemplo nosotros hacemos a las 9 de la mañana todos los días vamos a la cafetería virtual que es una reunión de videoconferencia y es una reunión de pocos minutos donde te estás tomando el café sin agenda ¿eh? donde hablamos pues de los niños o o del partido de ayer y donde evidentemente surgen ideas surgen cosas que no surgen en una reunión típica formal ¿no? también es verdad que hemos visto el otro extremo o sea compañías que se han esforzado tanto en no perder el contacto con sus empleados que sus empleados han reaccionado diciendo un momento un momento ¿no? porque claro mi vida en casa es muy distinta ¿no? tengo niños cocinar etcétera y no puedo estar con reuniones continuas cada cinco minutos para digamos que tú te quedes tranquilo ¿no? lo que estamos viendo hemos hecho algún estudio sobre esto sobre el teletrabajo y una actitud clave es cómo los líderes están reaccionando ¿no? hay líderes que intentan hacer lo mismo que hacían en físico si intentas controlar en remoto lo mismo que controlabas en físico pues todavía es más exagerado porque necesitas conectarte continuamente etcétera ¿no? la gran apuesta en el teletrabajo es por la confianza tú confías en que esa persona va a ser capaz de hacer su trabajo en autonomía ¿no? y ese es el gran cambio cultural al cual no se está empujando el COVID que no es un cambio fácil y depende de cada cultura ya claro y en este nuevo enfoque del nuevo empleo supone que las organizaciones o las empresas requerirán otro tipo de líderes ¿no? que en todo usted está contando claro requerirán estos líderes que prioricen la confianza o sea que asuman asuman que las personas son autónomas digamos que dicho de otra manera muy bestia que los traten como adultos ¿no? porque a veces en las compañías tratamos a los empleados como niños ¿no? te digo lo que tienes que hacer si haces bien te doy un premio el premio a veces es un bonus o un y si lo haces mal pues te doy un castigo una sanción ¿no? eso es lo mismo que le hacemos a los niños pequeños ¿no? si te portas bien te daré un caramelo ¿no? y estamos tratando con adultos ¿no? entonces el que la gente no esté físicamente cerca nuestra que esté en su casa donde tiene mucha libertad etcétera obliga a los líderes a hacer una apuesta por la confianza ¿no? y eso es un cambio un cambio importante que hay que hacer vamos a ir concluyendo ya Jordi porque casi son las siete en punto de la tarde ¿qué le parece si para terminar nos da a modo casi de titular ¿no? nos ha hablado de las nuevas oportunidades por ejemplo en el territorio de la ciencia ¿no? ¿dónde están las nuevas oportunidades? si tuviera que distinguir darnos dos tres claves una muy clara es todo el sector digital ¿no? pero esto es como muy evidente ¿no? todo el el sector digital las startups de esto se habla ya se habla mucho pero pero el problema con eso es que yo creo que no todo el mundo va a poder ser programador ¿no? y es uno de los de los temas que hay ¿no? pero por ejemplo la otra la otra gran oportunidad para mí es los los se llaman los green jobs ¿no? los los trabajos los trabajos verdes ¿no? la otra aquella gran ola que veíamos que es la la ola de verdad la ola del del cambio climático por cierto hace la semana pasada 38 grados en Siberia ¿no? pues esa esa gran ola eso va va a obligar a a transformar las industrias la la red eléctrica la los coches antes del COVID de lo que se hablaba mucho también era de los green jobs ¿no? de de hecho en Europa se hablaba del del new green deal ¿no? de de no sé cómo se traduce esto ¿no? del pacto verde ¿no? que iba que iba a traer miles y miles de millones de inversión en toda Europa para para transformar las industrias para transformar las infraestructuras etcétera yo creo que esa es una de las grandes oportunidades laborales que va a haber en los próximos años Muy bien pues nos quedamos con un buen montón de apuntes Jordi le agradecemos mucho que nos haya dedicado esta última hora de su tiempo en el nuevo nueva economía nueva empresa le le agradecemos su tiempo y su conocimiento ambas cosas y también nos vemos allí estupendamente le vamos a recibir con los brazos abiertos como siempre y le agradecemos también naturalmente a todas las personas que han estado acompañándonos también durante este tiempo y han participado también en el chat enriqueciendo parte del conocimiento que estamos compartiendo así que muchas gracias buenas tardes hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!